Solar Z de Reptagna, tenemos baterías, litio, car, HD, litio solar, para autos, también vehículos pesados y maquitarias. Guada de peligro, corren, cuidado. Salen de peligro, ahora contra golpe de conjunto tan niño. Ahí están tratando de llevarse a los defensores, ahí es el jugador número 11, dispara. Por entre las piernas de la defensa en segunda instancia al arquero.